El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó este lunes que las acciones en contra de la delincuencia organizada en Tamaulipas no solamente serán encauzadas a las cabezas de los grupos criminales, sino a su logística y sus fuentes de financiamiento. Osorio Chong presidió en esta ciudad fronteriza la sesión ordinaria del Gabinete Federal de Seguridad en compañía del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entre otras autoridades. En ese mismo rubro, el mandatario estatal estuvo presente en la reunión de trabajo que sostuvo el grupo de coordinación contra el robo de combustible para analizar los avances y medidas adoptadas para frenar este ilícito. Ayer un sacerdote que se encontraba adentro de la Catedral Metropolitana fue herido de por lo menos tres puñaladas que le propinó un hombre de 35 años que se acercó directamente y lo agredió. El sacerdote se reporta hospitalizado y su estado de salud es delicado pero estable, mientras que el agresor se encuentra a manos de las autoridades. Javier Valdés Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada de Sinaloa, fue asesinado a tiros en esa ciudad. Hasta el momento no se tiene información sobre sus agresores. Mario Moreno Ivanova, hijo único de Cantinflas, falleció el día de ayer víctima de un infarto a los 57 años de edad. Moreno Ivanova será sepultado en el Panteón Francés, lugar donde yacen los restos de su padre.